Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense. Hay gozo en el corazón, porque encontramos que hay un Dios poderoso, generoso, un Dios amor, que conoce nuestras necesidades. Es importante que sepas, hermano, que el Señor, el Señor tiene bien presente que tú estás en un combate, y el Señor sabe que el combate es duro. Dios sabe las dificultades que estás pasando. Jamás se te olvide, Éxodo, capítulo 3. Cuando Dios le habla a Moisés, le dice, conozco el dolor de mi pueblo. Dios no está lejos. Dios sabe de tus lágrimas, las que salen de tus ojos, y esas otras que quedan únicamente en tu corazón. Catalina de Siena, la gran doctora de la iglesia, llama a esas otras lágrimas, lágrimas de fuego. Esas que quedan adentro. Esos dolores que nadie comprende. Esas preguntas que se quedan sin respuesta. Esas búsquedas. Esas decepciones. No están ocultas a los ojos de Dios. Y en este encuentro tan hermoso, le estamos pidiendo especial bendición al Señor para nuestras familias. Este encuentro se puede llamar, familia se escribe con F. Familia se escribe con F. Una curiosidad, levanten la mano aquellos de ustedes que no estuvieron el día de ayer. Aquellos que llegan hoy. Mira, otro. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Bueno, pues entonces, vamos a recordar por qué estamos aquí. ¿Qué significa esto de que familia se escribe con F? Es que mira, en nuestra lengua castellana hay una serie de palabras que tienen que ver con la familia. Y que se escriben también con la letra F. Ayer vimos familias fuertes y familias felices. Ayer fueron esas dos Fs. Y además tuvimos una eucaristía, bueno, todas son preciosas. Tuvimos oración por las familias que estaban, tuvimos adoración al Santísimo, intercesión. Realmente fue un menú bastante completo. Y espero que hoy el Señor nos va a regalar también otro día pleno, otro día de gran bendición. ¡Amén! Entonces, ayer fueron dos Fs, ¿no? Las familias fuertes y las familias felices. Fuertes y felices. Y hoy vamos a tener también dos Fs. Habíamos dicho que iban a ser tres en total. Pero entonces, resulta que me dijo María Marta. No sé si la conocen, por ahí anda. Me dijo, no, mira, hay tiempo suficiente. Entonces, tenemos cuatro Fs. Ayer fueron dos y hoy son dos. Repito las dos de ayer. Familias fuertes y familias felices. Y hoy vamos a tener dos también. Familias formadas. La formación. La importancia de la formación en la familia. Y por último, familias fieles. ¿Te das cuenta cómo familia se escribe con? F. Familia se escribe con F. Entonces, son cuatro Fs en total. Fuertes, felices, formadas y fieles. Los que estuvieron ayer, porque veo que este es un grupo bastante nuevo. Los que estuvieron ayer, tenían bastante memoria. Hoy, no sé qué tal está este grupo. Entonces, vamos a ver. Son cuatro. A ver, ¿qué me dicen las cuatro? ¿Cuáles son? F. Fuertes, felices, formadas y fieles. Bastante bien. Aunque hay algunos que hacen... No, pronuncie bien. Pronuncie bien. Usted sabe pronunciar bien el español. Pronúncelo bien. A ver, repitamos por última vez los cuatro. ¿Cuáles son? Fuertes, felices, formadas y fieles. Esas son las familias. Familias se escribe con F. Esas son las familias que Dios quiere. Familias fuertes, felices, formadas y fieles. Bueno, entonces vamos con nuestro tema correspondiente. Nuestro tema correspondiente son las familias formadas. Formación. Fíjate que nosotros, hasta para los trabajos más sencillos, siempre nos dan un curso. Nos dan un instructivo, un seminario. Para muchas profesiones, las personas no solamente tienen que hacer su universidad completa, sino que tienen que hacer una especialización. Por ejemplo, en este país al que Dios bendiga, en este hermoso país, si una persona estudia psicología y termina la carrera de psicología, todavía no puede ejercerse psicólogo. Tiene que tener una especialización o un máster, alguna cosa adicional, y ahí sí puede. ¿Eso qué es? Formación. Formación. Y yo me pongo a pensar una cosa. ¿De todas las actividades que hay en la sociedad humana? ¿Será que hay algo más importante que ser papá o que ser mamá? ¿Y cómo nos formamos para ser papás o para ser mamás? Es que es más fácil, con el debido respeto a los psicólogos, de hecho yo tengo un hermano que es psicólogo, mi hermano menor, yo soy el tercero de cuatro, entonces mi hermano menor, el número cuatro, él es psicólogo. Y le tengo gran respeto, por supuesto, a cada actividad. Pero yo me hago esta pregunta, ¿será que es más fácil ser psicólogo que ser papá o que ser mamá? Yo no creo. De hecho, los papás y las mamás tienen que tener bastante de psicólogos, porque no es fácil. Pensemos en toda la preparación que tiene un abogado. Los abogados tienen que prepararse muchísimo y tienen que estudiar muchísimo y tienen que tener una gran memoria y tienen que desarrollar una gran cantidad de habilidades. Ser abogado, por ejemplo, en este país no es fácil, especialmente si vas a ir a la corte, porque tienes que prepararte muy, muy bien. ¿Será que es más fácil ser abogado que ser esposo o que ser esposa? A mí me parece que tenemos una seria deficiencia como sociedad, pero también en la Iglesia Católica. Tenemos una seria deficiencia en el tema de la formación. Hace años escuché una canción del compositor brasileño, un sacerdote, el padre Ceciño. Él tiene una canción muy bonita sobre las familias, una canción que se ha escuchado en muchos lugares. Y una de las estrofas de esa canción dice que ninguna familia comienza en cualquier de repente. Esa es parte de la letra, es la parte que a mí más me quedó. Porque me impacta, como sacerdote me impacta que hay demasiadas familias que empiezan en cualquier de repente. hay y ahora dice que soy papá. Ese es un de repente. Pero si será mío o no será mío. Esto es en cualquier de repente. Y entonces le hacen las pruebas de ADN. Y las pruebas, ahora ya no solo hay que hacer las pruebas de ADN, en inglés dicen DNA, ¿no? No solo hay que hacer las pruebas de DNA, sino que hay que hacer las pruebas de la NSA. Hay que hacer todas las pruebas, a ver si de verdad es o no es. Pero eso, ¿qué quiere decir? Que muchas personas empiezan a ser papás en cualquier de repente. Me decía hace poco una amiga, me decía, mi papá fue muy mujeriego. Hay hijos que él ni siquiera supo que tenía. Oye eso. Oye eso. Entonces, ¿cómo nos estamos preparando para ser papás, para ser mamás? ¿Cómo nos estamos preparando para ser esposos? Y es muy difícil, a mí no me parece que sea fácil convivir con otra persona. Yo no estoy diciendo aguantarse a otra persona, soportar a otra persona, pagar los impuestos junto con otra persona. Eso no es lo que es difícil. ¿Lo que es difícil qué es? Lo que es difícil es crecer junto a otra persona. Y lamentablemente, mucha de la literatura que recibimos y muchas de las cosas que leemos en realidad no nos explican cómo ser buenos esposos. Hay personas que creen que basta con una cierta técnica sexual. Hay gente que cree que el problema es de sexo. Entonces, ¿cómo hay que acariciar a una mujer para enloquecerla? Y efectivamente, hay mucha loca por ahí. Ahora, en cuanto a los hombres, dicen en mi país, ¡Piar! O sea que para eso sí son buenas. Para enloquecer hombres y para enloquecer mujeres. Y andan por ahí como locos. Ah, quiere decir que en esa parte sexual, bien. pero entonces viene un análisis aritmético y matemático muy interesante. ¿Cuántas horas al día tienen sexo ustedes? Perdón padre, que es esa pregunta. No, sí, en serio. ¿Cuántas horas al día? Padre, ¿horas? ¿Horas? Pues a eso voy. Exactamente a eso voy. La intimidad, yo no le quito importancia. Además, la intimidad vivida en el matrimonio, vivida en el sacramento, no sólo es bella, es santa. Óyeme eso, que hay mucha gente que lo ignora. La intimidad vivida en el sacramento del matrimonio, por supuesto, con amor, con respeto, no sólo es hermosa, es santa y santificante. Es bellísima. Es un invento del amor de Dios. Pero, sin quitarle nada de importancia, tú te das cuenta de que es un porcentaje muy pequeño. Muy pequeño. ¿Eso qué quiere decir? Que la mayor parte de la vida de la pareja no se resuelve con sexo. Y es muy lamentable que se considera como un gran avance en la liberación femenina. Vamos a darle a las mujeres una vida sexual plena. ¿Cuántas horas al día va a tener sexo esa mujer? El sexo tiene su importancia vivido dentro del matrimonio, por supuesto. Pero ese no es el ingrediente principal. Si a mí me preguntaran, y me perdonarán ustedes que yo esté mencionando continuamente los años de sacerdotes y todo aquello, pero es que es lo que les puedo ofrecer, ¿ah? Si a mí me preguntaran, ¿cuál es el ingrediente más importante en la vida de pareja? Yo pondría en primer lugar la comunicación. Eso es lo más importante. La comunicación aprender a comunicarse, que no es solamente aprender a hablar, es aprender a tener detalles, es aprender a mandar ese mensaje de texto, mensaje de WhatsApp. Eso también, ¿por qué tienes tantos mensajes con tus amigos y sobre todo con tus amigotas? ¿Y dónde están los mensajes de ternura para tu amada, para tu esposa? Eso también es comunicación. Comunicación también es el regalo, también es el detalle. Comunicación es la caricia. Eso también es comunicación. Entonces, si me preguntan a mí, el ingrediente más importante para la vida de pareja es la comunicación. y resulta que la comunicación en muchos casos está completamente rota. Es una comunicación inexistente. Muchas personas no se han entrenado para la comunicación. No tienen las habilidades mínimas de la comunicación. quiere decir que tienen la expresividad maravillosa y plena de una momia egipcia. Entonces, imagínense cómo es desayunar con una momia. le dice ella a su esposo, el esposo se llama Fernando Momia González. Le dice ella Momis ella tratando de ser cariñosa Momis él es una momia egipcia. ¿Qué pasa? Figúrate que Andresito le está yendo como mal en el colegio. ¿Será que está sufriendo ese problema que hay ahora del bullying? ¿No será que tiene problemas con los compañeros? Yo estoy muy angustiada con eso dice la señora dice la mamá estoy muy preocupada ¿Qué hacemos? Para eso Andresito tiene mamá. Y tú no podrías de pronto ir al colegio tengo que permanecer en mi mausoleo como es una momia con esa comunicación oye ahora no es que lleguen señoras allá a sus casos y empiecen a decirle momis al esposo Esa sí que es una necesidad en las familias y le digo una cosa con todo el amor y el respeto que ustedes merecen la mejor manera de enriquecer también la vida íntima de ustedes desees empiecen por enriquecer la comunicación la gran necesidad de las familias hoy es comunicación aprender a escucharnos aprender a expresar lo que nos preocupa lo que nos duele sin aplastar sin humillar sin acusar sin destruir esa es la gran necesidad hoy aprender a comunicarnos de esa manera esa sí que es una gran necesidad de nuestro tiempo bueno entonces ahí termina la primera parte de esta enseñanza la primera parte cuál era era descubrir la necesidad de la formación necesitamos formarnos las familias no pueden seguir empezando en cualquier de repente las familias son el tesoro son la semilla de futuro para la sociedad no podemos seguir maltratando a la familia necesitamos formación y te voy a decir otra cosa necesitamos formación antes de empezar la familia cuando ha empezado la familia y cuando la familia cambia su aspecto y su rostro sobre todo porque los hijos un día tienen que dejar la casa y eso es una situación distinta entonces por lo menos hay tres etapas en la formación antes de formar familia yo estoy tan contento con estas señoritas que están ahí algunas otras niñas algunos otros chicos que están ahí porque ese es el momento de formarse para la familia ese es el momento esta preciosa que está aquí estamos saludando desde las cámaras de la renovación carismática diócesis de Joliet eso es hay que formarse antes hay que formarse al vivir la realidad familiar en su plenitud donde normalmente hay hijos que se están educando y hay que formarse después de que esos hijos salen esa última etapa ese otoño de la vida también ahí se necesita formación bueno esa parte queda clara pasamos a la segunda pregunta ¿cómo formarnos? yo les voy a poner la metáfora les voy a dar una comparación la comparación de un viaje porque en el fondo hacer familia es aprender hacer el viaje de la vida con otros es aprender a caminar con otros otros que empiezan siendo pocos muy pocos él camina con ella ella camina con él pero algún día en ese caminar se les van uniendo unos pequeños pasitos van llegando los hijos caminar juntos esa es la familia aprender a caminar juntos por eso me gusta la comparación con el viaje la comparación con el viaje y por eso vamos a dividir esta parte de nuestra enseñanza en tres primero ¿de dónde venimos? segundo ¿en dónde estamos? tercero ¿a dónde vamos? ese es un viaje ¿de dónde venimos? ¿en dónde estamos? ¿a dónde vamos? ahí está el viaje bueno entonces ¿de dónde venimos? bueno pues venimos de distintos países por ejemplo venimos de República Dominicana ayer pregunté si había gente de República Dominicana nadie nadie levantó la mano hoy sí mire ahí está que viva la un aplauso para República Dominicana por favor luego hay unos poquitos que vienen de México me dijeron me dijeron que había gente de Colombia por lo menos gritar si saben gritar gente tenemos gente por supuesto de Centroamérica ¿cierto? Guatemala Honduras Salvador Nicaragua Costa Rica a ver Centroamérica ¿dónde está? manos levantadas mire ahí hay una manito levantada que linda bueno ¿de dónde venimos? en este caso no se refiere a la geografía ¿de dónde venimos? es ¿de qué hogar venimos? ¿saben qué es lo que a mí más me preocupa cuando yo veo que la gente está preparándose para su matrimonio? me parece que la gente se toma mucho tiempo para ver temas que pues son importantes ¿no? dónde vamos a vivir dónde dejamos la lista de regalos en dónde nos vamos a casar dónde va a ser la recepción dónde están las fotos cómo hago para quedar bonita en las fotos a ver un fotógrafo que haga milagros es decir la gente se preocupa de todas esas cosas pero se les olvida este tema y yo creo que un buen curso prematrimonial debería empezar por esta pregunta ¿de qué hogar vienes? si yo dirigiera un curso prematrimonial que quizás un día el señor me lo permita ese curso tendría muchas muchas sesiones y lamentablemente la gente es apresurada y superficial en la preparación de su matrimonio porque yo he conocido gente que dice en tal parroquia ponen mucho problema vámonos a otra parroquia donde no molesten tanto y no te das cuenta que tal vez esa parroquia no te está poniendo problemas sino que está despertando tu conciencia te está ayudando a ver de dónde vienes en dónde estás y para dónde vas entonces yo les pido el favor sobre todo a los que no se han casado pero sienten esa vocación matrimonial yo les pido el favor no tomen el camino facilista de dónde es más rápido dónde no nos ponen tanto problema dónde las cosas son más sencillas y lamentablemente algunos sacerdotes cometemos el error de entre comillas facilitarle las cosas a la gente mal hecho eso no es facilitar la vida a la gente eso es ponerla más bien en un deslizadero es ponerla en un tobogán que acaba en el desastre porque un edificio con malas bases acabará en ruina un matrimonio sin buenas bases acabará en ruina entonces yo quiero que antes de casarse la gente haga ese examen de qué hogar vengo es muy importante que ese hombre que se va a casarse haga esta pregunta qué quiero repetir de lo que hizo mi papá y qué no quiero repetir de lo que hizo mi papá eso es muy importante porque la principal causa de agresividad de ausencia de infidelidad y de vicios en el varón es la transmisión inerte irresponsable de qué de las malas costumbres que vienen de generaciones arriba entonces mi abuelito le pegaba a mi papá cuando mi papá era pequeñito mi papá creció y me pegó a mí ahora yo crecí y estoy esperando mi primer hijo para qué me gusta esta gente que es inteligente oiga esas son cadenas esas cadenas hay que romperlas en el nombre de Jesús hay que romper pero yo te hago una pregunta cómo vas a romper una cadena que no sabes ni siquiera que existe si tú le dices a Jesús ayúdame a romper esta cadena por supuesto él te ayuda pero lo mínimo que hay que hacer es decirle a Jesús ayúdame a ver cuáles son mis cadenas y luego ayúdame a romperlas hay una gran cantidad de hombres que tienen una dependencia enfermiza con respecto a la mamá muchas veces porque el papá ha sido ausente o ha sido agresivo entonces se apegan a la mamá como consecuencia que buscan en la esposa una prolongación de la mamá entonces la esposa tiene que cocinar como cocinaba la mamá tiene que organizar la casa como la organizaba la mamá y muchas veces la mamá estos son dramas de la vida real muchas veces la mamá siendo consciente de que el papá era tan agresivo sobreprotege a los niños entonces las mamás sobreprotectoras son las mamás que no pueden permitir que el niño lave un plato porque si el niño lava un plato puede tener problemas hormonales y ya no es hombre el niño no puede lavar una pieza de ropa porque es el niñito y además el niñito que ha sufrido tanto con ese papá borracho agresivo violento entonces la mamá sobreprotege al niño el papá es agresivo la mamá es sobreprotectora ese es un cuadro que se repite demasiado y entonces esa mamá sobreprotectora no quiere que el niño lave una camisa no quiere que el niño limpie nada no quiere que el niño trabaje nada vuelve al niño un pequeño tirano hay muchos niños que son pequeños en su cuerpo pero son gigantescos en su ego y en su tiranía mal educan hay mamás que mal educan a sus hijos para tratar de compensar la enorme agresividad que tiene un papá eso es terrible entonces que pasa que ese niñito que empezó siendo pequeño y de forma casi esférica crece crece sigue más o menos con forma esférica y se casa ese señor cuando se casa que está buscando en la esposa una prolongación de la mamá y como mi mamá preparaba las cosas como yo quería mi mamá levantaba todo el desorden que yo hacía mi mamá nunca me dejó lavar una pieza de ropa mi mamá hacía todo el aseo mi mamá resolvía todo porque mi único problema cual era aprender a gritar en la casa una palabra esencial para todo niño malcriado todo niño malcriado conoce una palabra importantísima que es mamá y llega la mamá y se postra ante el niño de forma casi esférica el niño se postra ahora que quieres hijito y el hijito resulta que ya tiene 23 años que quieres mi bebé como que que quiero usted ya debe saber lo que quiero esta se la rebajo una cerveza y entonces la mamá pide mil perdones hace 25 venias y se retira para traerle una cerveza al bebé hubo un día en el que una mamá se reveló pero ella llegó toda cariñosa a la casa ¿dónde está mi bebé? y el muchacho maleducado como así que bebé ya tengo 23 años como que bebé entonces la mamá ahí si se le llenó la copa y le dice ¿sabe que tiene razón? si usted tiene 23 años entonces ¿por qué no ayuda en la casa? ¿por qué no ayuda a pagar las cuentas? ¿por qué no aporta? aquí estoy mamá ese hombre se casa ¿qué pasa cuando ese hombre se casa? ¿qué cree usted que va a pasar? que él espera una esposa que también llegue haciendo 25 venias ¿quieres ver el partido de béisbol? ¿o quieres que te traiga una cerveza? ¿o quieres unas alitas picantes? ¡ni sé lo que quiero! además hablan así como rugiendo uy mi amor pero no te pongas así tenemos que construir una relación harto que construyo yo ya me tienen pegando ladrillo todo el día por eso la primera parte de la formación es ¿de qué hogar vengo? ¿qué faltó? ¿qué faltó? también los buenos ejemplos que puedo aprender hay cosas que se pueden aprender han tomado tiempo toman tiempo las parejas para hacer estos análisis reposados yo digo que una pareja que quiera ser feliz tiene que hacer buenos retiros espirituales ¿sabe que yo sueño con esto? yo sueño con un itinerario que lleve hacia el matrimonio pero un itinerario espiritual bien hecho bien hecho el problema es que muchas parejas están tan ocupadas manoseándose que no hablan y no es necesaria la conversación la formación realmente el sentido en el plan de Dios el sentido del noviazgo es abundante profunda y sincera comunicación que ponga las bases para un hogar por eso detesto yo quiero la lengua inglesa I really like it yo quiero la lengua inglesa pero si hay una cosa que me fastidia del inglés es esa expresión que tienen para referirse a la gente que está saliendo el famoso dating a mi me fastidia ¿sabes por qué me fastidia eso? porque cuando las personas están en dating y están saliendo como dicen en otros países eso ¿a dónde va? ¿eso para qué es? eso es simplemente para gastar tiempo para gastar inocencia para destruir pureza y sueños por favor cuando empezaremos a entender que el noviazgo tiene un propósito y en el plan de Dios ese propósito se llama preparar matrimonio lo que no sea preparar matrimonio te está ensuciando te está destruyendo el dating que incluye en la mentalidad popular sobre todo en un país como este pero así se han vuelto todos los países es que todas las películas son así y la gente cree que la vida se parece a las películas se supone que las películas tenían que contar cómo era la vida pero ahora la vida se parece a las películas y en todas las películas sucede lo mismo esa muchachita a la que nadie quería se encontró con un hombre un hombre maravilloso un hombre que tampoco la quiso bueno entonces pero en el segundo intento esa muchachita se encontró con un hombre fantástico se quieren se sonríen primer plano sus rostros se acercan ya todo el mundo sabe lo que va a pasar beso apasionado se están encontrando por primera vez luego esa noche ella dice está siendo como frío ven quédate conmigo entonces sexo en la primera noche en el primer encuentro oiga y la gente empieza a repetir eso en la vida los efectos son desastrosos desastrosos el noviazgo tiene un propósito el noviazgo se llama preparar hogar para eso es el noviazgo debe haber expresiones afectivas en el noviazgo claro que si pero son expresiones de novios no expresiones de esposos los amigos tenemos expresiones afectivas por ejemplo solemos abrazarnos solemos sonreír nos damos la mano hay gente que a veces es un poco agresiva cuando saluda a sus amigos yo tengo por ejemplo un amigo que siempre me recompone los pulmones cuando me saluda son expresiones de afecto de los amigos cada relación humana tiene su tipo de relación y tiene su modo de expresividad entonces hay afecto entre los amigos claro hay afecto entre las amigas claro pero cada cosa tiene que tener su medida hay afecto entre los novios por supuesto pero la afectividad del amigo no es la afectividad del novio yo supongo que si una muchacha yo no se bien las costumbres aquí como serán pero yo supongo que si una muchacha tiene su novio ella no trata de la misma manera a los amigos que al novio supongo yo entonces se supone que si al novio por ejemplo le permite que le besen sus labios no le va a permitir a todos los amigos y a todas las amigas beso beso en la boca con todo el mundo yo creo que no eso que quiere decir que hay escalas en la expresión afectiva entonces si eres novia eres novia no eres esposa entonces no pretendas ser esposa por una noche para luego por la mañana volver a ser novia por la tarde pasar a ser amiga y la siguiente noche enemiga porque eso es lo que sucede las mujeres que juegan a ser esposas por una noche a la mañana siguiente ya no son esposas ahora yo que soy ahora yo que soy exactamente bueno soy algo así como una amiga y después que soy pues soy como una enemiga ¿por qué? ¿por qué? porque el tipo esta noche está con otra y yo no he conocido la mujer que disfrute eso eso de que el que estuvo conmigo hace dos días ahora está con otra eso no es un pensamiento feliz para ninguna mujer pues si no te gusta eso ¿por qué juegas a ser esposa por una noche? no eres esposa entonces no te portes como esposa punto eso es vivir un verdadero noviazgo eso es formarse bien el elemento esencial es ver de dónde vengo de qué hogar vengo qué puedo aprender de mi hogar nuestros papás nos han dado grandes ejemplos grandes yo creo que la mayor parte de nosotros tenemos cosas muy lindas que decir en medio de los defectos que también tuvieron ¿no? pero hay cosas muy lindas que se pueden aprender de un papá o de una mamá eso es de dónde vengo segundo paso en dónde estoy en dónde estoy quiere decir caer en cuenta de cuál es mi responsabilidad actual ¿sabe qué está pasando con las parejas jóvenes hoy? que se les olvida que son casados es decir se casan pero quieren seguir viviendo la vida de solteros acuérdate el primer paso es de dónde vengo el segundo paso es en dónde estoy entonces si tú te casaste pero quieres seguir viviendo vida de soltero es decir quieres seguir dedicándole a tus amigos a tus amigas todo el tiempo que tenías de soltero quieres seguir yendo a las mismas discotecas quieres seguir yendo a los mismos paseos quieres seguir luchando por tu trabajo porque tu trabajo tu trabajo y tu trabajo tiene que haber prioridades una buena pregunta para que se hagan los que ya son casados ¿qué prioridades han cambiado en mi vida desde el momento en que mi pareja llegó? hombres pregúntense ¿cómo he reajustado mis prioridades ahora que tengo mi esposa? tiene que haber un reajuste oye oye esta esposa está empeñando el resto de su vida contigo eso ¿qué implica para ti? entonces hay una cosa muy terrible y es que hay hombres que dicen incluso lo dicen en chiste yo espero que nadie se ría dicen no yo soy soltero la casada es mi mujer eso es un insulto esa es una bofetada eso es humillante para la mujer jamás ¿qué soy? si soy un hombre casado entonces asumo mi realidad de hombre casado si soy papá asumo las alegrías pero también las responsabilidades de ser papá un dato que es muy importante en esta parte de el presente es decir en donde estamos un dato importantísimo es este ten presente que aprender a ser hombre a ser varón toma toda una vida aprender a ser mujer no es simplemente haber pasado por la adolescencia no no es simplemente tener controlados los temas de nutrición salud sexo ya ya yo sé lo que es ser mujer no 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 ser mujer ser mujer que tu ser entero florezca por eso para mí es tan bello hablarle a gente que tiene fe porque el que tiene fe en Jesucristo sabe que hay un plan de Dios entonces Dios te quiso mujer Dios te pensó mujer hay una plenitud de Dios que quiere florecer en ti quiere decir que hay que aprender a ser mujer aprender a ser mamá aprender a ser esposa y eso toma años toma una vida aprender a ser papá tu crees que eres papá porque engendraste un hijo perdóname discúlpame pero eso lo hacen los ratones eso lo hacen los cerdos eso lo hacen los caballos eso lo hacen los animalitos eso no es ser papá ahí eres simplemente un progenitor aprender a ser papá aprender a ser papá es aprender a ser lo que nos enseña la palabra de Dios especialmente en la carta a los efecios capítulo 5 eso es lo que se necesita para ser papá dice la palabra de Dios el hombre es cabeza de la mujer y hay una cantidad de tontos que dicen ay la biblia es machista no lea completa el capítulo 5 de la carta a los efecios dice san pablo como es Cristo con la iglesia así el hombre con su esposa esa es la medida que significa ser cabeza en la casa es un asunto simplemente de quien grita más fuerte es un asunto de quien pega los puños más fuertes es un asunto de quien se impone con su impaciencia con su agresividad claro que no que es ser papá que es ser cabeza en la casa lo que Cristo es para la iglesia y nos enseña san pablo Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella entonces que significa ser esposo significa que hay una mujer que Dios te ha dado y significa que esa preciosa criatura que Dios ha puesto cerca de ti está cerca de tu corazón de tus manos y de tu palabra para que tú seas expresión del amor que Cristo le tiene cuando pablo dice que el hombre es cabeza en la casa lo que está diciendo es a ti te toca ser Cristo en ese hogar la sabiduría de Cristo la generosidad de Cristo la justicia de Cristo la serenidad de Cristo el amor de Cristo tiene que llegar a la casa fundamentalmente a través del hombre eso es lo que dice san pablo y ahora dime si eso es machista a que nos llama san pablo a que nos llama ay Dios sabes a que nos llama san pablo a nosotros los varones a que miremos miremos a jesucristo y digamos ese tengo que ser yo en la casa entonces entonces el hombre tiene que ser primero si primero en que primero en la oración primero en la paciencia primero en el perdón primero en la pureza quien ha de ser el primer catequista en la casa el varón que fácil les ha resultado algunos exégetas irresponsables y algunos teólogos superficiales es decir esos eran traumas culturales de los tiempos bíblicos pero ahora eso está superado no, no está superado la Biblia es insuperable insuperable y de lo que se trata es de que aprendas quien es el primero que tiene que llevar la oración en la casa entonces en muchos de nuestros países nos hemos acostumbrado a que las mujeres son las que rezan las mujeres son las que van a la misa las mujeres son las de las devociones le haces un daño salvaje le haces un daño brutal a tus hijos si tu relegas en la mujer las responsabilidades de formación religiosa que te corresponden a ti le haces un daño grave a tus hijos y te lo voy a demostrar vamos a suponer tenemos aquí un papá tenemos una mamá y tenemos un hijo que tiene nueve años de edad un varoncito que tiene nueve años de edad a los nueve años usualmente los niños son bastante dóciles todavía a los nueve años la mamá llega el día domingo y le dice al niño vamos para misa el niño no es tonto el niño ya se ha dado cuenta de que el papá se queda durmiendo la borrachera o el papá se queda viendo televisión o el papá sale para el fútbol o el papá se va con los amigos el papá no va a misa pero el niño tiene nueve años de edad es un niño pequeño todavía la mamá lo maneja pero ese niño crece ese niño crece la Biblia es sabia cuando el niño llega más o menos a la edad de los doce trece años ya le molesta que sea la mamá la que lo maneje a él porque ya se da cuenta que sus amiguitos ya se da cuenta que sus compañeros de la misma edad viven de otra manera ya no quiere que sea la mamá la que lo gobierne ya no quiere seguir siendo un niño pequeño en ese momento ¿qué pasa? en ese momento el niño llega a una conclusión los pequeños son tontos los maneja la mamá y van a misa ir a misa es ser tonto rezar es ser tonto rezar es ser débil estar con Dios es ser tonto estar con Dios es ser débil mira el daño que le estás haciendo a tu hijo ¿quién es el primero que tiene que guiar la fe en la casa? el papá el papá es el papá el que ha de guiar la casa pero eso supone generosidad de parte del varón que él entienda su misión y que se dé cuenta que en esto hay que guiar fundamentalmente con el ejemplo entonces se necesita que tú aprendas a guiar tu familia ese es tu hoy ¿en dónde estás? estás siendo papá pero hay que aprender a ser papá hay un salmo muy bonito que está lleno de consejos para la familia y ahí aparece como en una película como en una grabación ahí aparece las palabras aparecen las palabras que dice el varón venid hijos escuchadle o se instruiré o se instruiré en el temor del señor hay alguien que ame la vida y desee días de prosperidad guarda tu lengua del mal tus labios de la falsedad apártate del mal y haz el bien todos esos son consejos de un papá a los hijos el maestro es el papá el guía es el papá entonces ¿qué es lo que ha pasado en nuestros países? ¿qué es lo que ha pasado en Bolivia en Venezuela en Colombia en México supongo que en el Caribe es una realidad que conozco un poco menos que los papás han olvidado su lugar de educadores y de líderes de fe en la casa los papás se han olvidado de eso los papás le han dado la espalda a su verdadera responsabilidad y entonces ¿qué ha pasado? que la mamá por no dejar las cosas así asume esa tarea pero el verdadero educador de la fe en la casa es el papá es el que tiene que liderar de manera usual el que debe dirigir la oración de acción de gracias con los alimentos especialmente el día domingo el papá bueno a ver reunirse la familia vamos a darle gracias a Dios el niño que tiene 13 años se da cuenta ser varón ser líder significa ser creyente ser agradecido ser de Dios los primeros que forman en el ateísmo los primeros que forman en el desprecio a la fe son los papás los papás irresponsables porque el mensaje que tú le estás enviando a tu hijo es la fe es cosa de mujeres la fe es cosa de débiles la fe es cosa de la gente que no sabe resolver su vida solo entonces aprender a vivir la fe es Efesios capítulo 5 que es el hombre y que es la mujer cual es el papel del hombre cual es el papel de la mujer y ya saben queridos hermanos les veo un poco de preocupación en ese rostro pero ya saben ser varón es ser cabeza y ser cabeza es ser presencia de Cristo eso es entonces para qué se hace un hogar para construir una casa de santidad una escuela de santidad para eso es el hogar por favor lee el libro de Tobías es una historia preciosa sobre todo cuando se unen ese hombre llamado Tobías con su esposa que se llamaba Sara eso es de lo más sublime que hay sobre el amor de pareja en toda la Biblia la manera como se va a unir como Tobías antes de unirse íntimamente a su esposa hace una oración y le dice a Dios tú sabes que si me uno a esta mujer no es para satisfacer mis pasiones es para fundar un hogar donde se glorifique tu nombre para eso es el matrimonio para eso es si no lo sabía entonces llevamos dos ¿no? ¿de dónde venimos? lo cual significa que hay que examinar qué aprendí yo de mi papá qué quiero repetir de mi papá qué quiero repetir qué puedo aprender de ellos qué me enseñaron de qué tengo que liberarme alguien me preguntará pero es que yo recibí muchos golpes yo recibí muchos malos ejemplos de mi papá yo qué hago con eso pues hermanito para eso se hacen estos congresos para llegar aquí a los pies del señor y pedirle qué sanación si tú te das cuenta si tú examinas tu vida y te das cuenta yo recibí muchas heridas de mi papá mucho maltrato de mi papá muchos malos ejemplos de mi mamá porque también las mamás no sé ahora vas a decir que todos los problemas son de los papás no también las mamás a veces hay mamás resentidas hay mamás chismosas entonces eso también existe agresivas que tienen también sus heridas sus complejos y tengan cuidado una cosa perdón que me devuelva un poquito tengan cuidado una cosa queridas amigas tengan cuidado con los entre comillas consejos de las amigas porque yo ya he conocido varios casos de mujeres que estaban casadas pero empiezan a juntarse con un combo de separadas y entonces empiezan los consejos y tú porque te aguantas eso claro la que está separada en el fondo en el fondo siente envidia de la que está casada esa es una realidad y entonces empiezan los consejitos y tú porque te aguantas eso yo tengo un abogado muy bueno muy bueno y verás como lo exprimes y lo haces llorar pero es pura envidia porque tú si estás casada y la otra en cambio ya se le dañó su matrimonio cuidado con las amigas les digo les hago una confesión de confesionario mire una confesión de confesionario es esta los peores pecados los cometen las mujeres por malos consejos de amigas si hay una frase que a mí me da me me hace hervir la sangre de cólera es cuando dice dice por allá una mujer padre yo me acuso de algo de algo horrendo yo cometí un aborto como llegaste a eso es que yo no podía tener ese bebé y una amiga me aconsejó yo siempre les digo jamás la llames amiga es tu enemiga y arruinó el resto de tu vida porque el resto de tu vida tú te acordarás que asesinaste que asesinaste a tu hijo el resto de tu vida eso que quiere decir cuidado con las amigas entre comillas se juntan con las separadas y se separan se juntan con las abortistas y abortan hay algo que es muy propio del ser humano y es que cuando yo he caído quiero ver a todos en el suelo eso es así cuidado con las amigas cuidado entonces de donde venimos significa que hay que hacer balance que puedo aprender que puedo repetir eso es importante que es válido que no es válido en donde estoy como se aplica eso cuáles son las lecciones que tengo que aprender ser hombre no es simplemente engendrar hijos ser varón no es simplemente engendrar hijos ser papá no es simplemente engendrar hijos ser papá es ser cabeza y ser cabeza es ser Cristo en la casa no se te olvide leer tarea Efesios capítulo 5 no se te olvide esa es tu tarea para hombres y mujeres y lo mismo tú como mamá piensa para qué estás para qué estás educando a tus hijos eres de esas mamás de las 25 venias si hijito como tú quieras hijito otra cerveza hijito pero mejore la marca mamá estaba horrible esa última cerveza ay perdón hijito ay mi bebé qué estás haciendo con tu hijo para qué lo estás formando qué estás haciendo con tu hija sobre todo cuando son pequeños la tarea hay que empezarla porque ustedes saben que cada vez más pronto los hijos se van emancipando y cada vez más pronto los hijos dicen no ya es mi vida y mi vida y no sé qué último punto hacia dónde vamos ya lo he sugerido el último punto es vamos de camino a la santidad para qué existe el matrimonio el matrimonio existe para darle santos a Dios ese es el matrimonio y ese es el aporte propio de nosotros como creyentes a la sociedad ustedes saben que en este país y en muchos otros países se está tratando de redefinir el matrimonio entonces se habla de matrimonio igualitario por ejemplo en Francia aquí el 26 de junio del año 2015 la corte suprema declaró que ningún estado podía considerar inconstitucional el matrimonio de personas entre personas del mismo sexo yo hago esta observación qué idea de matrimonio hay detrás de toda esa legislación la idea de matrimonio que hay es dos personas me imagino que después lo redefinirán para que sean matrimonios poliamorosos matrimonios polígamos poliándricos porque claro el fin último de toda esta legislación es despedazar la familia el fin último es destruir la familia que familia no signifique nada ese es el fin último de toda esta legislación pero de momento la definición de matrimonio ¿cuál es? dos personas que se quieren se entienden se complementan y deciden compartir una cantidad de bienes delante de la sociedad esa es más o menos la definición de matrimonio lo que llamamos en matemáticas definición operacional de matrimonio en una sociedad como los Estados Unidos de América al año 2015 dos personas que se quieren dos personas que quieren compartir su vida y que hacen un compromiso formal delante de la sociedad en la situación actual la definición de matrimonio ni siquiera incluye que sean hombre y mujer por lo que ha sucedido bueno es decir que esa definición de matrimonio se limita simplemente al deseo y al consentimiento de dos personas es decir que en la definición actual de matrimonio en Francia o en Holanda o en Estados Unidos y cada vez en más países en Irlanda también tristemente la definición de matrimonio es personas que se quieren y que comparten y que hacen un compromiso formal ante la sociedad esa definición nosotros los cristianos los católicos la podemos mejorar muchísimo ¿cómo la mejoramos? primero la mejoramos ante todo porque nosotros entendemos que la plenitud del ser humano está en el encuentro con su complementariedad hay una complementariedad que queda perdida en la definición de matrimonio que se quiere difundir hoy la mujer encuentra una maravillosa complementariedad en el verdadero hombre el hombre encuentra una maravillosa complementariedad en una verdadera mujer entonces nosotros en la medida en que experimentamos y en que vivimos esa complementariedad enriquecemos esa triste definición de matrimonio que ha quedado hoy pero nuestro principal aporte además de la complementariedad es este para nosotros el matrimonio es camino que lleva a la unión con Dios es decir para nosotros el matrimonio no es solamente un asunto de dos para nosotros el matrimonio es un asunto de dos ante Dios es el hombre y es la mujer ante Dios esa es la maravilla entonces el futuro de la familia está en la santidad el futuro de la familia está en la unión con Dios me gusta en estas reuniones que tenemos me gusta hacer una pregunta muy sencilla y muy penetrante para que engendras hijos para que traes hijos a este mundo y añado si los engendraste solo para la tierra que corta y que pobre se quedó tu tarea es engendrar para el cielo para el cielo para el cielo entonces muchos jovencitos y muchas jovencitas como miran el matrimonio ay si yo encontrara ese el especial mi príncipe azul mi príncipe azul claro que hay un dicho que dice hay mujeres tan complicadas que cuando les llega el príncipe azul dicen no es el tono de azul que yo quería pero bueno mucha gente mira el matrimonio como mi príncipe oye ¿no piensas tener hijos? fíjate hemos reducido el matrimonio solamente a encontrar algo que me satisfaca a mi ya ahí empezó mal la definición el matrimonio el matrimonio no es la unión con una persona simplemente es el comienzo de un hogar de una historia de una familia por eso por eso hay que preguntarse tú quieres pareja o tú quieres familia son dos cosas distintas porque si tú lo que quieres es solamente pareja y te casas y vienen hijos esos hijos van a ser un estorbo y lamentablemente muchas parejas muchas muchas ven a los hijos como un estorbo ustedes habrán escuchado una expresión que la he oído en muchos países se casan un hombre plenamente saludable con una mujer plenamente saludable además pues tienen intimidad plenamente saludable pero ellos dicen por ahora nos estamos cuidando por allá en unos años vamos a encargar ese es el lenguaje eufemístico pero como a mi no me gustan los eufemismos entonces yo digo se están cuidando de que de que se están cuidando ay padre usted sabe no dime de que te estás cuidando pues del embarazo tu no te estás cuidando del embarazo de que te estás cuidando del bebe ahora yo te hago una pregunta te hago esta pregunta de que se cuida uno de los enemigos si voy por una calle solitaria y aparece un perro raza pitbull altura 95 centímetros no se le ve collar yo que hago me cuido del perro ¿por qué? porque yo no sé si el perro desayuno bien entonces me cuido del enemigo y ahora esa misma muchacha que se cuida del perro se cuida del bebe ¿qué es el bebe para ella? ¿qué es? un enemigo ¿y por qué es un enemigo? porque en este momento me va a arruinar lo que yo quiero hacer con mi vida entonces fíjate el error que cometen las mujeres cuando empiezan a meter esos lenguajes en su cabeza yo me voy a cuidar de bebé me voy a cuidar del embarazo me voy a cuidar me estoy cuidando y muchos papás son tan irresponsables que creen que el problema de la salud sexual de las hijas se limita a que tengan buena provisión de anticonceptivos que tristeza que fracaso en su misión de papás entonces esta mujer en tres años de noviazgo se estuvo cuidando y cuidando y cuidando luego se casó y se siguió cuidando y cuidando y cuidando es decir es una mujer cuidadosa esa mujer lleva ocho años cuidándose ocho años cuidándose ¿qué significa para su cuerpo? y ocho años cuidándose ¿qué significa para su alma? te voy a decir qué significa cuidarse las pastillas anticonceptivas que ella está tomando están adelgazando y endureciendo su endometrio y es una gran ironía es una asquerosa ironía que esa misma mujer solo come cosas orgánicas todo tiene que ser natural y orgánico y al mismo tiempo le está metiendo una bomba de hormonas todas las semanas o todos los meses a su organismo pero ella come orgánico y se mete una bomba de hormonas para suspender un proceso completamente natural que se llama menstruación ella interrumpe su menstruación eso es natural es natural interrumpir la menstruación la medicina cada vez muestra que no es natural y las consecuencias que tiene en términos de hipertensión hay muertes hay muertes por causa de ese tipo anticonceptivos busquen en mi propia página web hay mucho material sobre eso y en otros lugares pero ella sigue comiendo natural y ella sale y hace ejercicio y está natural si ven lo natural que soy yo ella está perfectamente natural y come orgánico se toma yogur pero no cualquier yogur yogur orgánico agua orgánica y al mismo tiempo inyecta hormonas y hormonas para no ovular después de 8 años de despedazar su endometrio muchas de esas mujeres quedan estériles yo tengo ese problema en mi familia cuando ellos podían no querían y cuando quisieron no pudieron te suena familiar conoces a alguien así yo no tengo mi familia cuando ellos podían no querían y cuando quisieron no pudieron porque tú le estás mandando a tus ovarios le estás mandando a tu endometrio el mensaje no quiero vida no quiero vida no quiero vida está secando adelgazando y debilitando tu endometrio años enteros y la gente cree que simplemente como quien mueve un switch como quien mueve un interruptor ahora si quiero y el cuerpo dice ¿sabe qué? ya no ya no es que cada concepción es un pequeño milagro y la gente cree que puede administrar los milagros a la fuerza y no funciona bueno eso en cuanto al cuerpo y ahora en cuanto al alma ¿qué crees que le pasa a esa mujer? mira mientras ella llevó tres años de noviazgo donde recorrieron los principales lugares de turismo en los Estados Unidos de América y fueron a Canadá y fueron a las Islas Fiji y fueron a Tierra del Fuego e incluso fueron hasta Colombia después de que hicieron todo ese recorrido y estuvieron en todos los turismos y tuvieron intimidad en todos los hoteles porque se supone que son parejas modernas durante tres años de noviazgo ella se estaba cuidando bebé no bebé no bebé no noches y noches y meses y años diciéndose bebé enemigo bebé guacalá porque el bebé es un enemigo el bebé me arruinaría mi vida de paseos con mi novio para poder ver el amanecer desde el hotel en Punta Cana o en Cancún cuando no está inundado entonces ¿qué pasa? durante ocho años el cerebro de esa mujer ha visto a un bebé como qué un enemigo un estorbo una carga un problema a los ocho años donde ya ella tiene treinta y tres y un endometrio que da es lástima yo creo que si las mujeres vieran cómo les queda el endometrio de esos tratamientos asquerosos que se hacen lo pensarían mucho más y se harían respetar mucho más pero bueno después de ocho años ella dice ahora sí quiero bebé tú crees que tu corazón tiene un interruptor para decir durante ocho años el bebé era el enemigo y ahora que llega el bebé ahora sí lo quiero te lo voy a poner de esta manera vamos a suponer que tú eres una persona yo soy colombiano como ustedes saben vamos a suponer que yo soy una persona que no quiere a los peruanos cosa que es totalmente falsa porque tengo excelentes amigos y voy mucho al Perú de hecho tengo que volver otras dos veces este año al Perú pero es que quiero dar un ejemplo así bien ridículo supongamos que yo no quiero a los peruanos y yo durante ocho años no veo en los peruanos sino enemigos y problemas y un peruano es un enemigo y el Perú es mi enemigo y esos peruanos es que tenía que ser peruano es que los peruanos durante ocho años tú crees que yo puedo amanecer un día y decir que gran gente los peruanos oye eso es lo que les pasa a las mujeres con esto de la anticoncepción después de ocho años y más años teniendo sexo estéril después de ocho y más años teniendo sexo estéril que le pasa a esta mujer que un día dice ahora sí ahora sí quiero bebé ahora sí vamos a suponer que Dios en su generosidad le concede bebé a esa mujer teniendo en cuenta que su endometrio lo que da es lástima vamos a suponer que sí queda embarazada queda embarazada y nace el bebé pero durante ocho años el pensamiento de tener bebé significaba problemas carga estorbo enemigo y ahora tengo un bebé aquí tú te das cuenta del drama psicológico que eso implica qué consecuencia práctica trae esto que entonces las mujeres durante un tiempo ven en el bebé un muñequito el bebé tan tierno mi bebé mi bebecito lindo mi bebé hermoso mi bebé mi bebecito juegan con el bebé como teniendo un muñequito pero el gran problema de ese muñequito es que crece y a medida que empieza a requerir algo más que cambios de pañales entonces cuál es la solución mantener al bebé distraído dopado para que no moleste la misma mujer que durante años y años tuvo en su corazón la idea de que un bebé es un enemigo esa misma mujer cuando ya tiene el bebé en realidad no quería un bebé quería un muñeco y cuando el muñeco empieza a cansar ¿qué hay que hacer? pues lo que hay que hacer es conseguir uno de estos aparatos y empezar a conectarlos a pantallas ¿a qué edad están empezando a conectar los bebés a las pantallas? al año a los dos años saben leí una estadística una estadística no sé si era de Inglaterra o de este país los bebés de tres años ven más tiempo pantallas que seres humanos bebés de tres años pasan más tiempo viendo una pantalla que viendo un ser humano ¿por qué pasa eso? ¿por qué pasa? porque la mamá durante años y años vio que bebé era ¿qué? un enemigo un estorbo una carga y ese mismo bebé que es un estorbo ese mismo bebé cuando crece más y tiene problemas en la escuela ¿qué hay que hacer? medicarlo la última estadística que leí decía el 11% de los niños en Estados Unidos tienen medicación permanente porque ahora resulta que todos los niños son hiperactivos todos los niños tienen trastornos de atención todos los niños son bipolares todos los niños son insoportables todos los niños ¿y cuál es la solución? cuando ya no funciona la pantalla ¿qué empieza? ¿la? ¿la qué? la medicación la pastilla una mamá que durante 8, 10, 12 años se ha repetido se ha repetido en su corazón bebé no bebé no bebé no cuando le llega el bebé ¿qué quiere? que el bebé no estorbe porque en el fondo nunca ha querido un bebé que estorbe entonces ¿cuándo empiezas tú a prepararte para ser mamá? ya ya y algunas como que les tomo el tarde hay que hay que hay que prepararse ya ya desde ya ¿cuándo hay que empezar a amar a los bebés? antes de que existan ese es el momento las que no tienen hijos pero desearían un día tenerlos en un hogar bello empiecen a amarlos ya ya en este momento ámenlos ya oren por ellos ya ese es el futuro el futuro es ese ya ámenlos y ámenlos en Cristo y ámenlos para Dios deseen ya ya bebés niños jóvenes hombres y mujeres santos ese es el futuro y por eso yo te invito a que desde ya empieces a desear la unción la bendición de Dios para tus hijos desde ya desde ya ámalos ya llénate de ese amor ya ese es el futuro no el mundo no puede seguir con más pantallas más pantallas y más medicamentos los niños necesitan papás verdaderos papás y necesitan mamás verdaderas mamás y necesitan hermanos hacer posible muchos hermanos así se educa humanidad así hay futuro y ese es nuestro aporte a la sociedad gloria al padre al hijo y al espíritu santo mor Amén.